Música Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. La corrupción afecta el desarrollo de nuestro país. Muchos se enriquecen a costa del dinero de nuestros impuestos. La corrupción nos afecta a todos. Di no a la corrupción. Denúnciala. Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? La Voz de América realizó una nota sobre cómo los nicaragüenses en el exilio conmemoramos el sexto aniversario de la rebelión de abril. Veamos. En España, Costa Rica y ciudades de Estados Unidos como Miami y Los Ángeles, nicaragüenses marcharon para conmemorar el inicio de las protestas antigubernamentales que iniciaron en abril del año 2018. Abril nos une. Es momento de alzar nuestras voces por todos aquellos que no tienen la oportunidad de exigir justicia por los asesinados, libertad para todos los presos políticos y, por supuesto, la libertad para Nicaragua. El líder estudiantil, Enrique Martínez, aprovechó la manifestación para expresar su descontento contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Lo hacemos desde el exterior porque prácticamente la dictadura ha cercenado nuestras libertades, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad académica, la libertad religiosa. Abril es un mes en el que organizaciones sociales rinden tributo a las 355 víctimas que ha documentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el inicio del conflicto sociopolítico. Todas estas vidas fueron truncadas por el afán de poder. El gobierno sandinista niega su responsabilidad en la violencia y señala que las protestas fueron un intento de golpe de Estado. No hubo protesta pacífica, sino un intento violento de derrocamiento del gobierno legal y legítimamente constituido. Recientemente, Naciones Unidas reveló en un informe que en Nicaragua el Estado ha cometido crímenes de lesa humanidad contra la población civil. Donaldo Hernández, Voz de América. Hoy, la dictadura siguió con su cruzada infernal en contra de las organizaciones no gubernamentales. A través del Ministerio del Interior disolvió, mediante acuerdo ministerial, nueve organizaciones no gubernamentales por el supuesto incumplimiento de las leyes que las regulan y otras seis solicitaron su disolución. Aquí, Amaru Ruiz compartió en su cuenta de X esta noticia. Con su comentario, el régimen Ortega Murillo cancela 15 organizaciones más en Nicaragua. Seis fueron por disolución voluntaria y nueve por incumplimiento, entre comillas, de la ley. Dentro de las organizaciones que fueron canceladas está la Fundación Duo Guardabarranco, Campime y también organizaciones evangélicas. Estamos hablando, aquí está la Z, en donde se manda cancelar o disolver la Asociación Alcances Misioneros Pro Reino Nicaragüense, Alpron, la Fundación Duo Guardabarranco, ¡ay mamá, qué increíble! La Fundación Sendero Fraternidad y la Asociación de Propietarios de Pequeños Hoteles de Nicaragua. La Fundación Duo Guardabarranco fue dirigida por Katia Cardenal, quien se encuentra fuera de Nicaragua desde hace tiempo, porque sus hijos, a raíz de las protestas del 2018 que se involucraron, pues tuvieron como resultado amenazas, persecución. Aquí está con su hermano Salvador Cardenal, cantautor nicaragüense, quien falleció en marzo del 2010. Pues entonces la Fundación Duo Guardabarranco también ha sido disuelta en Nicaragua por la dictadura, que ve fantasmas por todas partes, ve fantasmas por todas partes. También eliminaron la Asociación de Ganaderos del Rama, la Asociación Evangélica Grupo Príncipe de Paz, la Asociación Cámara Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Campime, la Asociación Evangelística Vino Nuevo y la Asociación Tabernáculo Internacional de Reavivamiento. La dictadura alega que todas, supuestamente, han incumplido las obligaciones conforme la ley que rige la materia, y en el caso de las que se disolvieron voluntariamente, entre comillas, está la Fundación Kielsa, ¿se acuerdan de las farmacias Kielsa? También, se la popularon. La Asociación de Líneas Aéreas ALA, la Cámara Nicaragüense de Evaluadores, y la Fundación Escuela Kairos para la formación, además de Lomtree Institute, y la Asociación Comunitaria Memorial Sandino. Sí, pero hay una asociación ahí que estaba todavía viva, la de las Kielsa, y se la han volado hoy también. Es que los fantasmas los ve la dictadura. Con todo ello ve fantasmas la dictadura, incluso con el dúo guardabarranco. A diferencia de esto, aparecieron más lambiscones, salameros, y pastores evangélicos coprófagos, diciendo que en Nicaragua hay libertad de culto. Aquí están otros comunicados que la dictadura le ha ordenado emitir para que los billetitos que agarran, pues los mantengan. Si no hay esos comunicados diciendo que en Nicaragua hay una absoluta y total libertad de culto. Entonces, aquí están la Asociación de Iglesias Pentecostales, Maranata, Nicaragua, la Fundación Cristiana Samaria, que debe ser de la farmacia. Si no, las farmacias desaparecen también. Vamos con el siguiente. Asociación Cristiana de las Iglesias Bautistas en Nicaragua, así ven, y el Centro Intereclesial de Estudios Teológicos y Sociales 7. En este último centro, ahí llega cada ratito el espantapájaros Carlos Emilio López a hablar de la palabra de Dios y a decir un montón de estupideces hipócritas, porque él ni cristiano ni mucho menos, es porque él es de los que trata de camuflar o de blanquear a la dictadura arrastrándose lo más que pueden. Entonces, todo esto, dicen que en Nicaragua hay una libertad de culto absoluta y total. Es que si no, no hay cheque. Porque, por ejemplo, dentro de los que acaban de decapitar hoy, Asociación Evangélica Grupo Príncipe de Paz, seguramente no hay carta. No hay carta. La otra, Asociación Tabernáculo Internacional de Reavivamiento. Tampoco hay carta. No hay carta, no hay asociación, no hay billete. Punto. Asociación Evangelística Vino Nuevo. También se la volaron hoy. No hay carta, no hay billete. No hay carta, no hay billete. Y la otra es Asociación Alcance Misionero Pro Reino Nicaragüense. No hay carta, no hay asociación, no hay billete. Fundación Sendero de Fraternidad. No hay carta, no hay respaldo, diciendo que la dictadura es lo máximo, lo máximo, lo máximo que hemos tenido y que se desborda la gente de tranquilidad en su manifestación de fe. No hay carta, no hay asociación, no hay billete. Así de, así de cerdos, porque esa es la palabra que hay que decirle, así de cerdos son estos pastores evangélicos. No tienen la más mínima vergüenza, como pusimos el otro día en el contexto. Esto es el equivalente a romper la Biblia en público. Es el equivalente a romper la Biblia en público porque lo que hacen es abominable. Decir, con todas las evidencias que hay en Nicaragua, que hay libertad de culto y que todo el mundo camina tranquilo y que no hay nada y que el gobierno de la Reconciliación y Unidad Nacional es nuestro gobierno y que está haciendo bien las cosas, eso es como romper la Biblia en público y por tanto, cualquier cosa que salga de la boca de estos fariseos, de estos cerdos evangélicos es realmente despreciable y repudiable. No les da pena. Les importa más el billete. El billete. El billete. Sí, señor. Claro que sí. Para seguir, recuerde que Nakatamal Nica, Nakatamal Nica, doña Díquel, fíjense que estamos muy cerca de alcanzar los 90.000 seguidores en el Twitter. X, Café con Voz. Casi los 90.000. Muy cerca estamos. Así que les invitamos a que nos sigan, den me gusta y nos compartan también en nuestras redes sociales. y en Café con Voz en Facebook. En Facebook. Ah, que nos faltan de ese añadir que nos faltan dos para llegar a los 81.300. Sí, ¿verdad? 81.300. Dos suscriptores. Y en el Facebook nos estamos acercando a los 200.000. Facebook, en la página de Café con Voz en Facebook. 200.000 suscriptores. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Facebook de Café con Voz. Ya dice, doña Díquel, está revisando doña Díquel para darles el dato. Dice, exactamente, no estar ahí al tanteo. Tenemos, dice doña Díquel, no puede, no puede ser. Ah, 94.000. No me quita 100.000 que son un montón. 194.400. 13. 194.000. 913. Déjenme ver. Vamos a ver, vamos a ver si vemos los 200.000 en Facebook. Sería genial poder celebrarlo pronto también. Así como celebramos los suscriptores en nuestro canal de YouTube, también en Facebook, en X, vamos creciendo y eso gracias a ustedes. Nacatamal Nica. Y celebremos con Nacatamal Nica, doña Díquel. Nacatamal Nica que le da a usted, le lleva hasta la puerta de su casa el sabor 100% nicaragüense. 786-488-5553 es el teléfono para que usted marque y meta en el carrito, meta en la compra, todo lo que se le antoje de Nicaragua, todo. no crea que no lo tienen, pregunte que tienen, tiene esto, sí, tiene lo otro, cualquiera, cualquiera de los antojitos que tenga, por favor, pídalo, porque Nacatamal Nica le complace. dice que están llevándole las órdenes en línea de Nacatamal Nica están llevándole hasta la puerta de su casa. Cualquier parte de los Estados Unidos o en Canadá están enviándolos desde el 2009 está Nacatamal Nica. Desde el 2009 Nacatamal Nica está enviando hasta cualquier lugar de Canadá o cualquier lugar acá en los Estados Unidos, Nacatamales y sus productos. Así que, ya saben, no se quede, no se quede con con el antojo. Llame al teléfono de Nacatamal Nica o entre la barra que ponemos siempre, el código de barra que siempre está en el banner y vaya usted entonces al código de barra que está en el banner con la cámara de su teléfono y que le muestre en el menú. Disfrute del sabor 100% nicaragüense a través de Nacatamal Nica. Ustedes se acuerdan que la dictadura dice que las sanciones son condecoraciones, que se sienten orgullosos cuando los sancionan a uno de sus de sus minios, de sus serviles aparecen orgullosos. Son un reconocimiento más bien. eso no ese discurso no se corresponde con la realidad. Ayer en Moscú el tenor frustrado Laureano Ortega se reunió con el canciller de la dictadura rusa Sergei Lavrov para firmar una declaración escuche bien esto sobre los medios y las modalidades para contrarrestar, mitigar y compensar las consecuencias negativas de las sanciones que imponen los Estados Unidos y la Unión Europea. Pero particularmente a ellos les quita el sueño Estados Unidos. Todas las sanciones les gustan, les duelen, perdón, pero las que menos les gustan son las de los Estados Unidos. Escuchen bien lo que dice esta declaración en caso de pérdida económica financiera sufrida como resultado de la adopción de medidas coercitivas como les gusta llamarles a ellos a las sanciones el Estado que haya infligido dicha pérdida a un Estado afectado a personas naturales o jurídicas mediante sus acciones o la aplicación extraterritorial de sus leyes nacionales será principalmente responsable de indemnizaciones y daños. Bueno, ponme en pantalla por favor, el descaro es que dicen ellos que a Paco Díaz, al Chele Avilés, al mismo Laureano criminal lavador de dinero, a la Dientes Podridos Rosario Murillo les van a tener que pagar indemnizaciones por las sanciones. Dice esta declaración que solamente abarca a la dictadura de Rusia y a la dictadura de Nicaragua. Que sigan, verdad, remando en seco porque nadie les va a pagar absolutamente nada. Pero bueno, es parte de la propaganda, ¿no? Es parte de la propaganda. Sigo. Dicen que las sanciones son un recurso ilícito contrario a la Carta de las Naciones Unidas y al Derecho Internacional y la aplicación de ella entrañará responsabilidad internacional. ¿Cómo? ¿Quién dice? Una dictadura criminal rusa y una dictadura bananera en el centro de las Américas. Eso lo dicen ellos. Siguen con el cuento. Las propiedades y activos estatales y privados incluidas cuentas bancarias, bonos, bienes inmuebles, así como locales e instalaciones consulares y diplomáticos estarán inmunes y no estarán sujetos a congelamiento de comiso o cualquier otra forma de confiscación o restricción que surja de la implementación de medidas coercitivas unilaterales por parte de cualquier autoridad. Las inmunidades jurisdiccionales de los estados y la inmunidad de sus bienes serán en todo momento observadas y protegidas contra la aplicación de medidas coercitivas unilaterales. ¿Cómo irán a hacer con eso? O sea, la sanción se aplica y se aplica en el caso de Nicaragua particularmente se ha aplicado más a individuos criminales que forman parte de la camorra sandinista que al estado. Ellos lo venden como el pueblo de Nicaragua no son el pueblo los sancionados de la dictadura no son el pueblo son criminales que le sirven a ese régimen sangriento que es muy distinto pero ellos dicen que van a las inmunidades en Rusia para Rusia también para la dictadura bananera de Nicaragua también pero fuera de eso doña Díquel ¿quién les va a parar bola? ¿quién les va a hacer caso? hasta reales quieren quieren que los indignicen por las sanciones otra forma en la que piensan con la que piensan esquivar las sanciones es a través de la moneda ya que estipula la declaración adoptada ayer que los estados en este caso las dictaduras de Rusia y Nicaragua deberían elaborar una hoja de ruta para reducir la dependencia del comercio internacional de las monedas nacionales que tienden a utilizarse para aplicar medidas coercitivas unilaterales llámese dólar o para sostener la hegemonía monetaria de un estado concreto sobre la economía mundial lancen entonces los rublos los rublos rusos lancenlo como moneda de intercambio mundial y sacudan por favor todo lo que puedan y hagan temblar a las economías mundiales con el rublo tratando de desplazar al dólar o los yuanes en este caso o los chinos porque hubo un allá en el alba se inventaron en algún momento tanta marihuana que fuman se inventaron en algún momento el intercambio a través del sucre y vos decís a través del sucre y que cosa es el sucre una moneda virtual entre los miembros del alba si pero para que sirvió a donde están ok entonces cuando dicen que que los estados que forman parte de esta declaración es decir la dictadura de rusia y la dictadura bananera de los criminales el betusto ortega y la patibularia murillo es ahí donde se cierra ese ámbito entonces dicen que hay que poner una moneda distinta para evitar las sanciones porque el dólar es el que está siempre pues teniéndole la hegemonía de el comercio las transacciones financieras internacionales pues lancen el rublo hombre lancen el yuan o inventense otra inventense otra cuántas veces ha sido compartido el programa en facebook 100 que bien super gracias muy bien muy bien y los que están conectados en el facebook también les agradecemos su sintonía en esta edición de café con voz el saborcito de esta reforma no para ahí el asunto también ratifican la intención la firma de estos dos desequilibrados de proteger a los sancionados y evitar encarcelamientos y extradiciones algo les han dicho o algo se están oliendo como para que caminen a toda velocidad a decir mira por cualquier cosa si hay sanciones o algo no nos pueden encarcelar ni nos pueden extraditar ya 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 corramos ok listo no los pueden dice la declaración de los mentecatos Lavrov y Ortega Murillo nadie será privado de la libertad o de la libertad de circulación ni estará sujeto a ninguna otra forma de restricción basada en actos leyes o políticas coercitivas unilaterales las autoridades ejecutivas y judiciales llevarán a cabo una revisión rigurosa de todos los documentos y pruebas que les presenten a fin de evitar dar efecto injustificado a medidas coercitivas unilaterales la evasión o ilusión de medidas coercitivas unilaterales por parte de particulares no se considerará motivo de extradición le faltó poner esto nada más en los patios de la dictadura sandinista y en los patios de la dictadura rusa porque al resto del mundo le tiene sin el más mínimo cuidado esta declaración que busca hasta billetes a los que han sido sancionados que los indignicen que cáscara la de estos tipos que cáscara de estos tipos increíble no Lavrov eh reunido con el macaco laureano dijo esto ayer previo a la firma de esta declaración primero es Serguéi Lavrov diga mañana dígalo ese es un video de la televisión rusa póngalo póngalo doña Díquel bueno dice doña Díquel que no quiere poner no lo pongamos porque tiene miedo que de la televisión rusa afecten el canal bueno escuchen pongan una fotografía entonces doña Díquel de la firma de la declaración y pongan la voz de lo que se labró ¿cuál es la identidad? ¿cuál es la identidad? de hacer volver de regresar a su identidad de SELAC valoramos mucho el diálogo de confianza y muy detallado sobre los asuntos pendientes de la agenda internacional y hoy en el caso de la situación discutimos la situación de nuestros dosantos y junto con eso vamos a guardar también la agenda bilateral es lo que decía el canciller de la dictadura rusa Serguéi Lavrov como dicen ustedes acá en los comentarios es decir todo eso que se que se firmó es para explicárselo entre ellos mismos ¿quién va a pedir quién va a pedir extraditar a alguien de Rusia para Nicaragua o extraditar de Nicaragua para Rusia? es entre ellos porque el resto de países van a explicar las leyes a nivel internacional con base a los tratados internacionales si se han cometido delitos punto yo pensaba que Macaco el Macaco Ortega Murillo ya le hacía algo al ruso yo pensaba pues como el el delegado de inversión y representante de la dictadura ante Rusia y China pensaba que ya hablaba mandarín y que ya hablaba ruso el motivo de la declaración ellos salen a un paso adelante pareciera que les han dicho algo o se vuelen a algo como para correr a decir no nos pueden primero tienen que indemnizar segundo eso las instituciones de nuestros países no van a reconocer nada de eso tercero no vamos a ser ni extraditables recuerda los extraditables con Pablo Escobar no vamos a ser ni extraditables ni encarcelados van corriendo algo algo empuja la declaración pero les comentaba que yo pensaba que el macaco Ortega Murillo ya hablaba algo de Tomarich o de mandarín pero no el saludo lo hizo en español en el criollo por poco canta una ópera canta entre comillas escuchemos y le traigo el saludo del presidente Ortega de la vicepresidenta Murillo para el presidente Putin y para usted con mucho cariño no ponemos el video porque no vaya a ser que por ahí nos quieran dar un golpe con el programa y nos quieran votar el canal eso sería realmente el el asunto que a doña Díquelinquete me dice yo prefiero que no y como ya está en los controles hermano pero eso en resumen algo se están oliendo como para dar un paso adelante en esa dirección no es así nomás que lo hace no es así nomás no es de puro gusto no es de puro gusto vienen reales por las sanciones verdad las condecoraciones ahora que dicen ellos verdad que son condecoraciones las sanciones ahora resulta pues que les duelen más de lo que uno pensaba y esta declaración de las dos dictaduras lo dice todo recuerden que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau están esperando que ustedes que tienen un problema legal migratorio acá en Estados Unidos un problema relacionado con su asilo político su solicitud de refugio su tramitación de ciudadanía de residencia reunificación familiar un permiso de trabajo todo esto está en las manos de los mejores abogados de inmigración que forman parte de American Immigration Bureau que está liderado por el doctor Alfonso Oviedo Reyes me dicen la gente que el doctor Oviedo Reyes los espera siempre con un café allá en la 8370 West Flagler Street en la suite número 108 ahí está la oficina del doctor Oviedo antes marca el 305-221-64-33 y también puede escribir a Oviedo Immigration en arroba gmail.com si no lo resuelven ellos nadie más le ayudará a resolverlo definitivamente el informe sobre los derechos humanos informe de país sobre prácticas de derechos humanos presentado ayer por el Departamento de Estado de los Estados Unidos relacionado al 2023 indica en el caso de Nicaragua un documento extensísimo en el caso de Nicaragua de los más largos que hay dice que la dictadura sandinista de Ortega y de Murillo se ha valido de herramientas locales y extranjeras para perseguir a los que considera son sus enemigos y esa represión ha sido transnacional ha traspasado las fronteras al punto que dice y lo leo literalmente hubo informes creíbles de que el régimen ha intentado un uso indebido de las notificaciones rojas de Interpol con fines políticos como represalias contra personas que consideraba opositoras incluso en contra de clérigos que se estaban exiliando dice el informe también ha utilizado estas alertas rojas para afectar menciono el ejemplo porque eso se refiere el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos el caso del profesor Putoy se emite una alerta roja supuestamente hay un caso en contra de él y en Costa Rica le cierran las cuentas bancarias lo cual es una afectación directa y la represión entonces traspasa las fronteras y eso es a que se refiere esta parte del informe del Departamento de Estado agrega que hubo informes creíbles de este par de sátrapas que ustedes van a ver en pantalla que dicen que estos dos a través de sus atláteres intentaron controlar la movilidad para tomar represalias contra ciudadanos en el extranjero negándole servicios consulares es decir si usted va aquí al manjol de los sapos en Miami este par de sátrapas ya tienen una lista que dicen a este no me le deja ni el saludo vele respondas en la entrada eso es lo que dice el Departamento de Estado vuelvo a leer hubo informes creíbles de que Ortega y Murillo para no decir las autoridades porque eso dice el informe intentaron controlar movilidad para tomar represalias contra ciudadanos en el extranjero ciudadanos nicaragüenses en el extranjero negándole servicios consulares es decir la orden si usted pregunta por ejemplo mira y si llega Luis Galiano al consulado para que le renueven el pasaporte primero yo no tengo nacionalidad porque me la quitaron ellos según las leyes que ellos han aprobado los nicaragüenses no me lo quitan nada nadie nada ni nadie pero si yo tuviese no estuviese en esa lista independientemente de ellos yo llego al consulado al manjol de los sapos que es lo que dicen mira ni me le abras la puerta yo porque soy una figura pública ustedes pueden me ven por alguna parte y me reconocen entonces quiere decir que la extraterritorialidad de la represión está aprobada según el departamento de estado de los estados unidos que también habla de la corrupción y me gusta esta parte porque señala de manera clara dos investigaciones o una investigación periodística de dos medios de comunicación independientes de Nicaragua Nicaragua investiga y artículo 66 fueron los que hicieron esta investigación porque está citado en el informe el tema de las empresas de seguridad privada quienes la manejan ex guardias andinistas del ejército y ex guardias andinistas de la guardia andinista que lidera por un lado el Chile Avilés el Chile Bisni Avilés y por el otro lado el consuegro borracho de Ortega Francisco Díaz estos piches que ustedes ven en pantalla estos son los que se meten en la marmaja de reales como se dice con contratos de seguridad privada y entonces hay un negocio redondo con ello dice el informe el departamento de estado reafirma que la corrupción en la dictadura de Ortega está enfatizada o enfatiza que existe un grupo de expolicías y ex militares ligados al régimen ganando contratos públicos con ninguna observación fiscal tal como lo demostró la investigación de Nicaragua Investiga y de artículo 66 en julio del 2023 el documento titulado informes nacionales sobre prácticas de derechos humanos 2023 Nicaragua remarca que las empresas vinculadas son miembros del alto rango del frente sandinista y expolicías y ex militares quienes proporcionaron la mayor a quienes le proporcionaron la mayor parte de los servicios gubernamentales en sectores como la seguridad la construcción y productos farmacéuticos nueve empresas de seguridad propiedad total o parcial de miembros del frente sandinista que también eran expolicías militares y miembros del poder ejecutivo ganaron todas las licitaciones gubernamentales para brindar servicios públicos dice el documento alegando que estos negocios privados se hicieron con poca o ninguna supervisión así que felicito a mis colegas de Nicaragua Investiga y de artículo 66 porque su trabajo está recogido en el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que da detalle de un documento extensísimo larguísimo sobre Nicaragua y ahí detalla cada una de las tropelías que han ocurrido en el país durante el último año las desnacionalizaciones los robos las confiscaciones todo eso está recogido en el informe también del 2023 en el caso de Nicaragua asesínica picada de ella misma reaccionó furibunda vomitando como siempre insultos flamígera y hepática amargada esto fue lo que dijo en relación al informe de los Estados Unidos que da fe de que la dictadura de Nicaragua no retrocede más bien avanza profundiza su represión al conocer este nuevo atropello y agresión a nuestra soberanía comunica al pueblo nicaragüense y a la comunidad internacional que ese nuevo atropello y agresión es un infame documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica que se atribuye un rol por nadie concedido de guardián de los derechos humanos en el mundo desconocemos absolutamente esta atribución que el Imperio Norteamericano se auto cede y reiteramos nuestras justas acusaciones y denuncias sobre los gobiernos colonialistas y neocolonialistas de los Estados Unidos por todos los crímenes cometidos contra Nicaragua en distintos momentos de nuestra historia ahí estaba la Mocuana la Llorona llorando y otras cosas más pero eso ahí me quedo con su reaccionar hepático y amargado en contra en contra del informe que desnuda otra vez el actuar criminal el actuar inhumano de la dictadura de los Ortega Murillo en Nicaragua siganle dando me gusta al programa y con sus me gusta ubíquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales gracias por compartirnos gracias por darnos me gusta gracias por acompañarnos siempre en este programa de todos los días a las 6 de la tarde hora de Miami 4 de la tarde de Nicaragua y gracias por compartirnos también en diferido y vernos en diferido los invitamos a que se suben a la familia de los patron www.patreon.com pleca café con voz recuerde que hay que luchar juntos para mantener la llama viva de la lucha de abril para mantener las libertades de expresión de prensa de pensamiento y recuperar todas las libertades y la democracia de Nicaragua a través del apoyo a los medios de comunicación independiente a los que ya se han sumado a la familia de los patron gracias a usted que se va a sumar después de escucharme le agradecemos desde 3 dólares mensuales usted puede ser un patrocinador directo de este programa y de verdad y de corazón le decimos gracias por acompañarnos en este esfuerzo que le corresponde como les digo a la audiencia como nicaragüenses que quieren un cambio en nosotros como periodistas que estamos comprometidos con la con la lucha de las libertades dice un adicto que no ha tenido reportes de nuevos miembros de los patron y les decía ayer que pensara ahí está el trabajo de Nicaragua investiga de hoy léalo piense por un momento así como Juan Daniel Treminio que de repente llegue el momento en el que nosotros digamos mira o sea en lugar de dos horas vamos a llegar a tener 10 minutos nada más 15 minutos de noticias un resumen de noticias para que hacer algo hacer algo y no quedarnos completamente oscuras o quedarnos completamente oscuras eso a oscuras desde el punto de vista informativo es una tragedia hay que luchar hay que luchar les invitamos a que nos acompañen en el esfuerzo hace 5 años un día como hoy Monseñor Silvio José Báez salió de Nicaragua convirtiéndose en el primer obispo desterrado de nuestro país salió porque se lo pidió el Papa pero también salió porque la dictadura estaba incómoda con su presencia y quería acabar con su vida pero tengo que decir también que no solamente la dictadura estaba incómoda con su presencia también algunos de sus pares estaban incómodos con su presencia y un día como hoy lo vimos partir de Nicaragua hacia acá hacia Miami y después iba para el Vaticano a donde el Papa lo había llamado ¿qué dijo Monseñor Báez antes de que llegara este día este mensaje es más que potente y tiene tanta vigencia que vale la pena escucharlo todas las veces que sea necesario el drama humano tan doloroso y la incertidumbre social y política que vivimos en Nicaragua no lo duden en el fondo está causado por el apego y la ambición a las riquezas esto es lo que está a la raíz si aquí hay gente que se aferra al poder en modo enfermizo dictatorial y violento es porque quiere conservar sus riquezas que las ha obtenido con el mismo poder y por eso al dinero le rinde culto y le ofrece hasta sacrificios humanos quienes poseen el poder económico pueden también caer en esta idolatría cuando prefieren defender su capital y no exponerse a sufrir riesgos de pérdidas económicas antes de ser solidarios y defender la dignidad de las personas quien pone el dinero antes del ser humano le está dando la espalda a Jesús aquí hemos vivido también en Nicaragua el terrible drama de que las personas se han puesto precio y se han dejado comprar la venta de conciencias la compra de conciencias el tráfico de influencias quien por el dinero ha vendido su conciencia y sus principios se ha vuelto cómplice de las desigualdades económicas de las injusticias terribles y de la represión violenta que todavía no termina en el país tiene tanta vieja eso fue ayer que lo dijo no lo dijo justo antes de partir de Nicaragua en una fecha como hoy este video del diario de la prensa nos recuerda su llegada al aeropuerto el ambiente debo decir también para que no se nos olvide que él fue el primer desterrado de los obispos y ninguno las imágenes no llaman a mentira ninguno de sus hermanos obispos llegó a despedirlo al aeropuerto en aquel momento esto no es un invento mío es una realidad aquí está el video que hizo el diario antes de abandonar Nicaragua hace 5 años Llevo a mi pueblo en el corazón me duele irme pero como hombre de iglesia y como hombre de fe quiero seguir los caminos de Dios a través de la mediación del Papa Francisco me siento triste llevo el corazón hecho pedazos por el dolor de dejar Nicaragua pero voy sereno y en paz sabiendo que estoy siempre disponible a servirle al Señor y a la iglesia donde me lo pida y bueno cuando me toque volver algún día si vuelvo pues seguiré siempre en medio de mi pueblo y sintiéndome orgullosamente nicaragüense y buscando lo mejor como pastor como cristiano desde el Evangelio para este pueblo ahí estaba Monseñor en el aeropuerto acompañado solamente de ciudadanos y de personas de iglesia que no tenían cargos mayores hace 5 años ninguno de sus hermanos obispos llegó a despedirlo mucho menos el cardenal Brenes y ha pasado tanto tiempo y uno ve hacia atrás y dice wow y por qué es importante recordar la fecha porque miren la iglesia lo que está viviendo nadie nadie se imaginaba lo que venía después para el resto de la iglesia para otros obispos en el caso Monseñor Álvarez Monseñor Isidoro Mora la cantidad las decenas de sacerdotes que han salido de Nicaragua obligados que han sido desterrados que le han prohibido regresar al país de manera ilegal es decir desterrados de facto pero ahí estaba Monseñor hace 5 años asumiendo en obediencia no satisfecho porque lógicamente él no quería salir de Nicaragua es más dijo en alguna ocasión en una entrevista yo jamás hubiese salido de Nicaragua independientemente de las circunstancias pero hoy estaríamos hablando de Monseñor Báez muerto o estaríamos hablando de Monseñor Báez secuestrado y luego desterrado si acaso hoy hablamos de Monseñor Báez como un hombre obediente a la iglesia a Jesús y le ha costado muchísimo ha sido durísimo lo que ha tocado vivir en Nicaragua y también fuera de Nicaragua que puso en su cuenta de X en aquel momento luego de darle declaraciones a los medios de comunicación que cubrían su salida y de abrazar y despedirse de los nicaragüenses que llegaron al aeropuerto valientemente a decirle adiós al pastor un saludo cariñoso desde el aeropuerto de Managua en obediencia al Papa Francisco estoy saliendo del país hacia Roma pasar esta semana con mi familia en Miami los llevo en mi corazón y en mis oraciones que el Señor les bendiga y bendiga a Nicaragua escribía el obispo auxiliar del arquidiócesis de Managua que los medios reportaban su salida como algo que le estaba doliendo muchísimo al país y efectivamente ese es una ese es uno de los primeros pasos que no que se interpretaba como un severo golpe a la lucha azul y blanco porque Mons. 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 Los que les dijo él ahí cuando estaban encerrados en la catedral y les habló de ustedes son la reserva moral de este país. Era un severo golpe a la lucha azul y blanco y a la iglesia católica. Nadie pensaba ni sospechaba lo que iba a pasar después hasta donde estamos hoy, ¿no? Sí, sí. En esta nota por ejemplo es una de las fotografías más dramáticas que hay obispo crítico de Daniel Ortega abandonó a Nicaragua por amenazas de muerte. Juan Francisco decidió trasladar al obispo Silvio Baez al Vaticano tras conocerse que había sido víctima de amenazas de muerte. Abajo dice el obispo Baez llora en la iglesia de Santo Cristo de Esquipulas durante una de sus últimas actividades religiosas en Managua en Miami un señor fue recibido en el aeropuerto por una gran actividad nicaragüenses pero días después exactamente el el día de su cumpleaños aquí estoy aquí estoy yo saludándolo al llegar al aeropuerto acá en Miami al vernos nuevamente verdad y abrazarnos días después en la iglesia de Santa Ágata abarrotada de lado a lado y sin que hubiese espacio para nadie más un señor celebró su cumpleaños de una forma agridulce agasajado y abrazado por el pueblo nicaragüense acá que vino de todas partes llegó de todas partes a esa iglesia para para abrazar al obispo auxiliar de Managua no sé cantidad de personas pero eran más de dos mil quinientas tres mil personas ahí en Santa Ágata el 28 de abril hace cinco años un señor oficiaba la última misa antes de irse para el Vaticano esto es lo que decía en aquel momento en la comunidad de Jesús no hay lugar para el miedo no debemos tener miedo a fallar pues el perdón y la fuerza del Señor nos sostiene siempre no hay que tener miedo a ser una iglesia frágil y sencilla que sepa pedir perdón no hay que tener miedo a ser una iglesia pobre al lado de los pobres sin tener miedo a descontentar a los poderosos ni pactar con ellos ni apoyarnos en privilegios mundanos la iglesia no tiene miedo porque su fuerza es Cristo resucitado una iglesia llena de miedo tiende a cerrar sus puertas por eso una tarea permanente de la iglesia será siempre abrir las puertas y dejar entrar al resucitado quitar las barreras que ponemos para protegernos del miedo quitar las barreras que ponemos para no dejarnos cuestionar por los retos de la historia quitar las barreras que ponemos para vivir cómodamente sin escuchar el dolor de la humanidad doliente la frase de que Nicaragua va a resucitar fue ahí en la iglesia de Santa Gata yo lo había dicho en Nicaragua pero en Santa Gata resonó como un trueno cuando lo dijo nuevamente don señor Báez escuchemos su reflexión sobre las heridas que me ha provocado la represión la actual dictatorial de los tiranos Ortega y Murillo pero la esperanza de que la iglesia y Nicaragua resuciten tenemos que contemplar con más fe las llagas del crucificado así serán un día nuestras heridas de hoy cicatrices curadas por Dios para siempre todos llevamos heridas que debemos asumir y vivir en comunión con las heridas grabadas en el cuerpo del señor resucitado también los pueblos tienen heridas y en este momento pienso en mi pueblo nicaragüense un pueblo un pueblo herido por la injusticia la ambición la corrupción y la represión criminal unas heridas que todavía sangran en nuestro pueblo esas heridas de este pueblo víctima de un poder irracional y opresor van a resucitar serán heridas de gloria llena de lado a lado de tope a tope como nunca antes le he visto la iglesia de Santa Gata es el 28 de abril del año 2019 y esto provocó esta lindísima caricatura dolorosísima pero lindísima caricatura de Pedro Javier Molina el exilio ustedes ven la cruz que forma la X que la va cargando Monseñor Báez con la banderita de Nicaragua ahí en su mano y en su corazón en su mente y en su corazón hace cinco años hace cinco años amigos pasó esto vamos a hablar luego de la pausa con la doctora Marta Patricia Molina porque entonces del exilio forzado y digo forzado porque él no se quería ir de Nicaragua pero en obediencia tuvo que salir del país del exilio de Monseñor Báez el primer obispo desterrado por la dictadura a la iglesia perseguida hoy silenciada hoy a una iglesia que tiene a cantidad a tres obispos y a cantidad de sacerdotes sin poder volver a Nicaragua de esto más de esto más conversaremos con la doctora Molina autora de la investigación Nicaragua una iglesia perseguida doña Aniquil es que eso está dentro del exilio es que el exilio implica no solamente salir del país es hacer vida en un lugar además o sea a ver un señor fue a a Roma sin ninguna misión especial porque así fue eso fue lo que dijo el carretario lo ha llamado el Papa para una misión eso era falso y volvió acá a Estados Unidos casi de manera providencial diría yo volvió cuando el COVID estaba en su apogeo en marzo del del 2020 y vino en el último avión que venía de Italia hacia Miami después se cerró el espacio aéreo por el tema del COVID y se quedó acá pero pero aquí le ha tocado vivir las duras y las maduras las duras y las maduras y hay gente que piensa que lo tranquilo bien porque es un obispo y al obispo no le falta nada no es cierto no es cierto no voy a entrar en ningún detalle por respeto a él pero le ha tocado vivir cosas absolutamente impensables para una persona tan de tan enorme corazón de tanto compromiso con nuestro país de tanta lucha asumida como buen pastor a propósito del evangelio del domingo que va por su oveja perdida que se arriesga que se arroja que se expone en su integridad y en la vida que calla cuando tiene que callar que guarda en su corazón asuntos que son simplemente difíciles como ser humano desde lo secular me cuesta muchísimo pero lo entiendo desde lo cristiano en su compromiso con la iglesia y con jesucristo particularmente ha sido durísimo lo que ha pasado cinco años después vamos a hablar entonces luego de la pausa con monseñor digo con la doctora no que estoy aquí viendo el canal para pasar la factura ya está pasada la factura que le vaya bien amigo este no es el canal que usted quiere ver quiere ver otro así que váyase que le vaya bien vamos a la pausa y volvemos con la doctora Marta Patricia Molina sobre para hablar casualmente de ese destierro a lo que vivimos hoy cinco años después antes de ir a la pausa recuerde que Bemaroff Insurance está esperando que usted se acerque don Mario Vallecillo y su equipo acá en los Estados Unidos para que obtenga seguro de vida con beneficios de vida y adelantan dinero si usted sufre alguna las 17 enfermedades que están cubiertas no es un seguro de salud sino dinero en efectivo además que le ofrece trámites migratorios durante todo el año marque 305-439-6524 o 305-336-4811 si lo que necesita es un seguro de viaje también lo encuentra con cobertura inmediata su póliza le protege desde el momento en que la necesita sin restricciones de edad sin variaciones en precio en función de la edad o la nacionalidad y sin cuestionarios sobre su salud disfrute de su viaje con un seguro que le ofrece don Mario Vallecillo y Bemaroff Insurance sigale dando me gusta al programa y con sus me gusta ubíquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales vamos a la pausa y regresamos con la doctora Marta Patricia Molina ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con voz es café con voz linda